La bienvenida y las gracias por haber mostrado interés y venir a acompañarnos en la presentación del informe. Un informe que recoge un trabajo que ha sido bastante duro, que nos ha alimentado mucho el insomnio y que hemos compartido con muchas de las que estáis aquí. El día en el que estamos presentando el informe es un día en el que coincide el aniversario del asesinato de Mame en Valle, por eso hay mucha gente que sabemos que no está aquí hoy. Y también qué mejor manera que dar voz, que no sustituirla, de todas las mujeres a las que hemos acompañado durante la privación de libertad en CIE en los años 2021 y 2022. Existen dos definiciones del CIE, una sería la jurídico-estatal, que consistiría básicamente en definir el CIE como un establecimiento público de carácter no penitenciario, en el que se interna personas que están en situación administrativa irregular, durante un plazo máximo de 60 días, que tienen una orden de expulsión o de devolución abierta y, mediante un procedimiento judicial muy rápido, un juzgado de internamiento decide si ir a interna o no. ¿Qué pasa? Que se supone que el internamiento en CIE es una medida excepcional. ¿Esto qué significa? Pues que se tienen que dar determinados supuestos de hecho para que la persona sea internable en el CIE. Estos supuestos de hecho son la potencial peligrosidad del sujeto o el riesgo de fuga. En la mayoría de los casos lo que encontramos es que se internan las personas automáticamente en el CIE sin que sean sujetos peligrosos ni que exista riesgo de fuga, porque muchos de ellos están empadronados y son perfectamente localizables por el Estado. Nosotras hemos desarrollado otra concepción del CIE, que es más bien un dispositivo de portador que tiene como función principal generar orden social y disuadir, básicamente a mantener el estatus quo. Por fin y por primera vez en la historia, desde que existen los CIE, tenemos cifras sobre el internamiento de mujeres. Ahora, por fin, gracias a que la totalidad de las mujeres ha estado internada en el CIE de Aluche, en 2021 y 2022 no se han internado mujeres en ningún otro CIE en España, pues hemos podido nosotras ir llevando un registro de qué sucedía, porque hemos estado acompañando a las 62 mujeres que han estado internas en 2021 y 2022. Hemos identificado a cinco mujeres comunitarias que estuvieron internas en este periodo. ¿Por qué es esto especialmente grave? Porque desde 2011 está prohibido que se interne a personas comunitarias en los CIE. Estamos internando para deportar a personas que llevan en nuestro país más de seis años, que tienen familiares a su cargo, que tienen una actividad económica y que además generalmente proceden de países con los que España guarda unos vínculos históricos súper constatados. ¿A qué jugamos? Hemos conseguido que se haga un piloto aquí en Madrid, desde la Oficina de Asilo y Refugio, en el que por lo menos es personal de la OAR el que se va a encargar de hacer las entrevistas, porque antes la estaba haciendo la policía en este poder máximo que ostentan en los centros de internamiento de extranjeros. Como todos los años, que alguien emite un informe sobre el CIE, se dice que ha habido un montón de personas que con la ley en la mano jamás deberían haber estado internadas en el CIE. Aunque en la ley de extranjería se recogen una serie de derechos en igualdad de condiciones que las personas que sí que ostentamos nacionalidad española, como el derecho al trabajo, a la libre sindicación, a la seguridad social, entre otros. No obstante, el acceso a estos derechos está condicionado a encontrarse en territorio español de forma legal. Entonces, estar ilegal supone que no tengas derechos y que te encuentres en una situación de desprotección extrema. Es tan importante el trabajo, además de por ser lo que posibilita que tengamos una independencia civil y que no dependamos de los demás, básicamente. También porque para estar legalmente aquí, en caso de ser una persona que quiera quedarse viviendo, todas las autorizaciones que se dan desde el Ministerio están vinculadas a tener un permiso de trabajo. No obstante, como veremos ahora, el Estado pone muy difícil y claro acceder al trabajo legal y de este modo se mantiene en situación de vulnerabilidad extrema a las personas indocumentadas, no dejándoles opción de quejarse, pelear por sus derechos, porque se juegan la expulsión. Y así se consigue seguir teniendo mano de obra barata a la que explotar impunemente y se posibilita que haya un recorte y un no reconocimiento generalizado de derechos para todas nosotras, para toda la clase trabajadora. ¿Cuál es el problema? Que si ahora el Estado de repente regularizase a estas mujeres, implicaría darles unos derechos laborales que significaría que los bienes y servicios que ellas produjesen aumentarían de valor y entonces tendrían que aumentar también el valor adquisitivo del resto de la clase trabajadora para que pudiesen adquirir esos bienes y entonces en general se tendría que mejorar todas las condiciones laborales de toda la clase trabajadora y eso obviamente al capitalismo no le interesa. En resumen requiere que en un plazo máximo de tres meses, que es el tiempo en el que se puede estar con visado de turista aquí, consigas a un empresario que te haga un contrato de trabajo y que se comprometa a contratarte y que lo presente, que presente la solicitud al Ministerio de Trabajo. El Ministerio tarda aproximadamente tres o seis meses en resolverlo, por lo tanto se obliga por una parte que la persona que llega aquí, que en principio llega queriendo buscar cuanto antes medios de subsistencia, tenga que estar al menos tres meses sin trabajar de forma legal, tiene que conseguir un empresario que le quiera contratar y que quiera esperar al menos los seis meses que dura todo ese proceso y en principio un empresario quiere cubrir los puestos de trabajo cuanto antes, entonces no suele ser fácil. Además el empresario tiene que pagar 200 euros de solicitud, la persona que solicita el permiso de autorización y residencia suelen recurrir a abogados que al menos cuestan mil euros todo el procedimiento y además mandar todos los documentos apostillados desde los países de origen, que también cuesta mucho dinero. Entonces, bueno, ya vamos viendo que es bastante insostenible. El primero sería la definición de lo que es la violencia institucional. Hay muchas definiciones, aquella violencia física, sexual, psíquica, violencia simbólica ejercida por agentes y funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones y aquí se incluye en todo, desde normas, protocolos, prácticas institucionales, desjuicios, negligencias, privación de derechos, es decir, todo aquello que cause sufrimiento o dolor a las personas que se encuentran privadas de libertad. La tortura y los malos tratos es una de las partes de la violencia institucional, es la que yo suelo trabajar, pero no es la única. Es decir, toda tortura y malos tratos es parte de la violencia institucional, pero no toda la violencia institucional es tortura o malos tratos. La tortura tienen que ser actos intencionales, además tienen que ser dolores graves, lo cual también aquí ya muchas veces nos da problemas, y con tres objetivos básicos. Uno es castigar por acto que se ha cometido, la tortura punitiva, otro es buscar información, la tortura inquisitiva, y otro sería la tortura intimidatoria, que es intimidar a accionar a una persona o a varias por razones de discriminación. Curiosamente, la Convención de Naciones Unidas quitó el párrafo que había en la declaración previa de la declaración de la tortura de Naciones Unidas. No son tortura aquellos sufrimientos causados por prácticas inherentes a la legislación, siempre y cuando estén en consonancia con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. El Código Penal español tiene una definición que no es acorde a la definición de Naciones Unidas, por ejemplo, excluye la tortura intimidatoria, no aparece por ningún sitio en la declaración. Esta definición ha sido recurrida, pedida por organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura, el Consejo de Hechos Humanos de Naciones Unidas, han pedido al Estado español que modifique la definición del Código Penal para adaptarla a la Convención, y el Estado español se ha negado sistemáticamente y se sigue negando a ello. Según la certificación del Código Penal, una violación a una mujer de una comisaría no es tortura. Creo que el CIE es claramente un ejemplo evidente de lo que es una especie torturante. Cada hecho aislado probablemente no fuese un delito de torturas. El conjunto estaría muy cerca de ser un delito de tortura con todas las palabras. Muchas veces estamos hablando en general de la posibilidad de que hay que mejorar la actuación policial, hay que democratizar la labor policial. Brevemente, la labor policial no se puede mejorar, ni se puede mejorar, es labor policial. Hacen lo que como policía tienen que hacer y la policía no se puede democratizar. La policía no puede ser democrática, nunca. No el policía funcionario concreto, que puede ser un demócrata perfectamente. Hablo como institución. En cuanto al Poder Judicial, aquí tenemos a un amigo que fue en su momento juez de control en Madrid, ni una... He pedido la palabra después de... Sí. Yo, mi planteamiento es que el Poder Judicial está subordinado al Poder Policial. En un caso de, por ejemplo, la evaluación de derechos en cualquier CIE, vamos a encontrarnos con un mínimo de cuatro jueces interviniendo, sin relación entre ellos. El sistema judicial está dentro de un sistema de opresión capitalista. Yo, como juez, era muy consciente de que formaba parte del aparato represivo. Así de sencillo. Por más que me dijeran que era un juez progresista. Yo, lo que sí he procurado hacer en el ejercicio de la función jurisdiccional, es garantizar, dentro de lo que he podido, el cumplimiento de los derechos humanos de las personas. Pero, frente a ello, ¿con qué te encuentras? Te encuentras con un subsistema policial que opera como poder autónomo, con el penetráfico de todos, hasta ahora, de todos los gobiernos de todo. A mí me gustaría preguntarle a María Paramed si ella, desde el 2018 aquí, ha encontrado algún cambio en el gobierno actual en relación con lo que pueden ser de unas garantías mínimas de respecto a los derechos humanos en los centros de dictadura. Yo tengo la respuesta, pero a mí me gustaría oír a María Tamponesa. María, te toca. Madre mía. No, 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 no. La respuesta es corta. No. Imaginaros un espacio cuasi penitenciario, en el que se está privando de libertad a personas por una cuestión administrativa, que no en todos los casos han entendido cuál ha sido el motivo por el que han acabado internadas, porque en muchas ocasiones a lo mejor hablan un idioma diferente o simplemente no entienden el lenguaje jurídico, a lo que nos podía pasar a cualquiera de nosotras. Por otro lado, es un espacio cuyas condiciones higiénico-sanitarias son como totalmente... Es que deficiente se me queda corto siempre que lo digo en voz alta, porque es que no tengo palabras para describirlo, pero bueno, que cualquier cuestión de salud pública es imposible que pueda atajarse en esas condiciones materiales. al mismo tiempo, cuenta con una serie de servicios sanitarios que están privatizados y que no solo están como al servicio del coste que va a tener la asistencia, sino que están también al servicio del Ministerio del Interior. Los agentes sociales que están dentro del CIE, en este caso encarnados nacionalmente por Cruz Roja, todo lo que constatamos dentro de la violencia que bien reflejaba María en los datos es que son los dos agentes con los porcentajes más altos que las personas que han sido internadas expresan violencia relativa a ellas. Se les pregunta desde un punto de vista de ¿y tú por qué te has dedicado a este trabajo y no te has dedicado a otro? ¿Por qué no te has regularizado? Y si tienes hijos ¿por qué no te has preocupado de que no te priven de libertad? Este tipo de preguntas son las preguntas que recogemos nosotras cuando hacemos las entrevistas y acompañamos a las mujeres dentro del CIE. Todas las mujeres no heteronormativas y no cis nos han relatado violencia concretamente relativa a esto. Han tenido preguntas directamente explícitas en las que se les planteaba qué tipo de prácticas sexuales llevaban a cabo qué les gustaba y qué no les gustaba. No perdamos de vista que al final el CIE como buen ejemplo de espacio en el que se genera un orden social está marcando una línea política está marcando una voluntad de persecución contra determinadas mujeres contra determinadas actividades y contra determinadas formas de vida. Lo que demostramos con este informe es que esto pasa todo el rato de manera sistemática. y que además pasa precisamente para eso. Da igual que la cifra de internamiento sea muy pequeña eso no es lo importante lo importante es que el impacto que tiene ese internamiento y el impacto que tiene esa vulneración de derechos que queda impune es lo suficientemente fuerte dentro de la población migrante como para que tenga miedo y no se organice. Exigimos que los derechos tal cual están escritos se cumplan. Esto no es discutible la protección internacional es un derecho y los derechos no se tocan no son cuestionables no los cuestionan la policía no los cuestionan el Estado no los cuestionan nadie. Gracias. 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 Gracias.